Esta es la quinta vez que los azucareros vallameses del Colina en Mabay volverán a la grama con el ímpeto que los caracteriza en busca del tercer título después de los alcanzados en el 2006 y 2008, esta vez bajo la tutela del experimentado manager Antonio Santoya. En la etapa clasificatoria, los azucareros del Colina dividieron honores con los del Dos Ríos de Santiago de Cuba, subtitulares del 2009, así como cinco éxitos ante el Fernando de Dios y barrieron desde la sala hasta la cocina al Argeo Martínez de Guantánamo. De esta forma, esta vez, los de Mabay, con bateo colectivo de 360 de promedio, 2,89 en el porcentaje de carreras limpias permitida y 953 de averaje en la defensa, guarismos envidiables, chocarán en semifinales con los del Guiteras de las Tunas, estos últimos vencedores de la novena del Ecuador de Ciego de Ávila y finalista de la pasada versión. Los otros clasificados que jugarán entre sí los play-offs de cinco encuentros son los equipos de la 30 de noviembre de Artemisa y el Melario Hernández de Santi Espíritus. Engrama Rafael Figueredo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.